La Municipalidad de Osa realizó la compra de una auto hormigonera más conocida como Chompipa modelo 2018. El moderno equipo se adquirió mediante una licitación abreviada que tomó aproximadamente siete meses hasta su entrega, con recursos provenientes de un crédito suscrito con el Banco Popular. El equipo tiene la capacidad de mezclar cuatro metros cúbicos de concreto en cada tanda y cuenta con un sistema de control de dosificación que calcula automáticamente el peso y la humedad de cada uno de los agregados para obtener la resistencia adecuada. Será utilizada por la Unidad Técnica de Gestión Vial en la construcción de cabezales, alcantarillas de cuadro, cunetas, aceras, bastiones y losas de puentes, bases estabilizadas, además de otras obras necesarias para la atención de la red vial cantonal. Los miembros del Consejo Municipal, el señor alcalde Alberto Col de León y funcionarios municipales se recibieron la semana anterior el equipo. La auto hormigonera fue fabricada en Italia y tiene un valor de 73 millones de colones. Este equipo es el segundo en la región. La Municipalidad de Pérez de León adquirió una similar el año anterior.